Música Empieza a llegar la noche, ya las estrellas se ven llegar Y el negro canta su pena, y una acordeón ya se sube sonar Y el negro canta su pena, y una acordeón ya se sube sonar Música Ya se prenden las velas y se ilumina en aquel lugar El manchito precioso de esa morena que es mi penar Mientras suena la rambia, sus negros ojos se ven brillan Mientras suena la rambia, sus negros ojos se ven brillan Música Música El negro mira de lejos, porque más cerca no puede estar Pues ella ya no le quiere, y con sus penas sufriendo va Pues ella ya no le quiere, y con sus penas sufriendo va Música Ya se prenden las velas y se ilumina en aquel lugar El manchito precioso de esa morena que es mi penar Mientras suena la cumbia, sus negros ojos se ven brillan Mientras suena la cumbia, sus negros ojos se ven brillan Música Música Música